De vuelta en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Regresamos para platicar de lo que es noticia en tiempo real en la Glorieta de los Insurgentes. Esta movilización por parte de feministas que avanza hacia la Glorieta de los Insurgentes, donde como puede ver las personas que se manifiestan en este punto están aventando diamantina a las personas que están transmitiendo en vivo como lo puede ser su servidor. También han afectado, oye, han afectado, discúlpenme, nos acaban de rociar con aerosol. Han pintado también los diferentes inmuebles de este lugar, los diferentes inmuebles de... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Calmado, calmado, amigo, calmado! Es una manifestación pacífica y así se tienen que comportar las personas que están presentes. Nosotros estamos transmitiendo únicamente los hechos y la gente ha decidido aventar cosas. ¿Por qué? Porque están enojadas, sí. Una cuestión legítima, sí. Porque las mujeres son violentadas en la Ciudad de México y así deciden algunas manifestarse. Así deciden algunas manifestarse. Aventando diamantina a los medios de comunicación. También aventándole a las personas que están únicamente tratando de apoyarlas desde un sector diferente como lo puede ser un medio de comunicación. Como pueden ver, también hay... ¡Yo sí te creo! Todo el mundo cree a las mujeres. Todo el mundo le cree a las mujeres. Están en estos momentos muy enojadas. Si me lo permite, mientras tratamos de movernos a otro punto... Están en estos momentos muy enojadas. ¡Pinchamado, cabrón! ¡Amáganme a ese cabrón! ¡No, cómo vayan a ese cabrón! ¡Tienes ahí con la chica! ¡Mámanlo! ¡Oye, cántate, cabrón! ¡Pántate, cabrón! ¡Pántate, cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ya! ¡Ya!